Si hay o no deformidades a nivel del tórax, si no hay un pectum excavato, hay una gran depresión del tórax que se da con inspiración, expiración, o si no hay un tórax en quilla, que es cuando el tórax está agupado, tórax agupado, tórax en quilla. ¿Ustedes han visto las palomitas? ¿Ya? ¿Cómo tienen el tórax? Bien, dominante, entonces eso es un tórax. Y nunca se olviden que nos falta entonces la, ¿qué nos falta? En el examen del tórax, lo más importante, la auscultación de corazón, eso lo vemos posteriormente. De allí pasamos al tome. ¿Ya?